¿Qué es el conjunto de los números naturales? Si tenemos un puñado de canicas y se nos pregunta cuántos son, un vistazo nos bastará para contarlas y dar la respuesta. En este punto pareciera que contar es algo relativamente sencillo, todo lo contrario, la verdad es que no lo es. Imaginemos ahora que se nos pregunta, ¿cuántas placas distintas hay con dos letras a la izquierda y tres números a la derecha? Considerando el alfabeto de 27 letras castellanas, las cosas ya no parecen tan sencillas, ¿no es así? De ahí la importancia de aprender algunas técnicas de conteo, las cuales nos permitan obtener el resultado de una forma relativamente más sencilla y directa, sin la necesidad de enumerar todas las posibles opciones. Y es justo ahí donde hace su aparición el principio de multiplicación, también conocido como el principio fundamental del conteo. Este principio afirma que si una cierta tarea puede realizarse de m maneras diferentes, y para cada una de esas formas, una segunda tarea puede realizarse de n maneras distintas, entonces las dos tareas juntas pueden realizarse en ese orden de m por n formas diferentes. Permítanme leer nuevamente este principio. Si una cierta tarea puede realizarse de m maneras diferentes, y para cada una de esas formas, una segunda tarea puede realizarse de n maneras distintas, entonces las dos tareas juntas pueden realizarse en ese orden de m por n formas diferentes. Bueno, antes de ver cómo aplicar este principio para solucionar algunos problemas básicos de conteo, quisiera que vieran su demostración, es decir, la serie de argumentos que hay detrás de esta proposición, las cuales demuestran su veracidad. Recordemos que tenemos dos tareas, la primera tarea se puede realizar de m maneras diferentes, y para cada una de esas formas, la segunda tarea se puede realizar de n maneras distintas. Teniendo esto en cuenta, vamos a listar de manera inteligente todas las posibles formas en que se pueden llevar a cabo las dos tareas juntas. Entonces, cada posible resultado lo vamos a representar como un vector de la forma i, j, donde i representa la iésima forma en que puede realizarse la tarea 1, y j representa la jésima forma en que puede realizarse la segunda tarea. Así, el par ordenado i, j nos está diciendo que la primera tarea se realizó de la iésima forma, y la segunda tarea de la jésima forma. Entonces, ahora ya solo nos queda listar todos los posibles vectores que podemos obtener. Observe que cuando la tarea 1 se realiza de la primera forma, entonces tenemos los vectores 1,1, 1,2, 1,3, así hasta llegar a 1,n, ya que la segunda tarea puede realizarse de n maneras distintas. Luego, cuando la tarea 1 se realiza de la segunda forma, podemos obtener los vectores 2,1, 2,2, 2,3, así hasta llegar a 2,n, luego 3,1, 3,2, 3,3, así hasta llegar a 3,n, y así continuamos. Finalmente, en la última fila tenemos a los vectores m,1, m,2, m,3, así hasta llegar a m,n. Finalmente, note que en este arreglo de vectores tenemos m filas y n columnas. Entonces, el número de vectores que hemos listado es m por n, que es justo lo que nos dice el principio fundamental del conteo. ¿Qué tal les ha parecido esta demostración? Bastante sencilla, ¿no es así? La proposición anterior nos da el número de maneras en que pueden llevarse a cabo dos tareas juntas bajo ciertas condiciones. Una pregunta interesante es, ¿qué pasa cuando tenemos 3 tareas, 4 tareas y en general r tareas? Bueno, resulta que hay un teorema que generaliza la proposición anterior y seguramente ya intuyen cómo se llama este principio. En efecto, se le conoce como el principio fundamental del conteo generalizado. Y dice lo siguiente, Si r tareas serán realizadas y son tales que la primera tarea puede resultar de n1 formas diferentes y para cada una de estas formas, la segunda tarea puede resultar de n2 formas diferentes y así sucesivamente, entonces las r tareas pueden realizarse juntas en ese orden de n1 por n2 por así hasta llegar a por nr formas diferentes. La demostración de esta proposición es algo que no daremos aquí, ya que es similar a la que dimos anteriormente, solo que ahora en vez de considerar vectores de dos entradas, hay que considerar vectores de r entradas. Creo que con lo que hemos dado de teoría hasta el momento es más que suficiente para resolver algunos problemas básicos de conteo. Entonces, sin más, pasemos a la parte de los ejercicios. Empecemos con el siguiente problema en el cual nos preguntan ¿Cuántas palabras de tres letras se pueden formar si se dispone de un alfabeto con dos letras A y B? Quizás en este problema sea bastante ilustrativo primero enumerar todas las posibles palabras que podemos obtener. Entonces, haciendo esto nos queda la palabra AAA, AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA y finalmente BBB. Entonces, el número buscado es 8. Como podemos observar, listar todas las posibles opciones en este problema no requirió un gran esfuerzo, dado que el número total que es 8 es un número pequeño. Pero hay que tener en cuenta que si en vez de tener un alfabeto con únicamente dos letras, tuviésemos un alfabeto por ejemplo con 27 letras, o si en vez de pedir el número de palabras con 3 letras, ahora nos interesara el número de palabras con 9 letras o algún otro número un poco más grande, es claro que listar todas las posibles opciones ya no parece una buena idea. Y quizás no porque sea difícil, sino más bien porque puede resultar tedioso si lo hacemos a mano. Entonces, veamos cómo podemos resolverlo sin la necesidad de enumerar todas las posibles opciones utilizando el principio fundamental del conteo, que es precisamente el tema en cuestión. Entonces, vamos a trazar 3 casillas y en cada casilla vamos a colocar ya sea la letra A o la letra B. Esto con la finalidad de formar una palabra de 3 letras con las letras A y B. Nuestra tarea 1 consiste en elegir la primera letra que tendrá nuestra palabra. Como disponemos de dos letras únicamente, entonces podemos elegir de dos formas diferentes. Nuestra segunda tarea consiste en elegir la segunda letra que tendrá nuestra palabra. Y nuevamente podemos elegir esta letra de dos formas diferentes. Finalmente, nuestra tarea 3 que consiste en elegir una de las letras A o B, la podemos realizar de dos maneras diferentes también. Entonces, por el principio fundamental del conteo, tenemos 2 por 2 por 2, es decir, 8 palabras distintas. En una pequeña ciudad hay 10 mujeres y cada una de ellas tiene 3 hijos. Si una mujer y uno de sus hijos serán escogidos como la madre y el hijo del año, ¿cuántas elecciones diferentes son posibles? Procedamos de manera similar que en el ejercicio anterior. Tracemos dos casillas. En nuestra primera casilla debemos de elegir una mujer. Esa es nuestra tarea número 1. Como tenemos 10 mujeres, entonces podemos elegir de 10 formas diferentes. Una vez que ya elegimos a una mujer, nuestra segunda tarea consiste en elegir a uno de sus hijos. Y esto podemos hacerlo de 3 formas diferentes, ya que cada mujer tiene 3 hijos. Entonces, por el principio fundamental del conteo, tenemos 10 por 3, es decir, 30 posibles elecciones diferentes. ¿Cuántas placas distintas hay con 2 letras a la izquierda y 3 números a la derecha? Considere el alfabeto de 27 letras castellanas. Tracemos 5 casillas. Las primeras 2 corresponderán a las letras y las últimas 3 a los números. Entonces, en la primera casilla debemos de elegir una de las 27 letras, y esto podemos hacerlo de 27 formas diferentes. Luego, para la casilla número 2, podemos elegir nuevamente de 27 maneras diferentes. En la casilla 3, debemos de elegir un número entero, mayor o igual que 0, y menor o igual que 9. Por lo cual, podemos elegir de 10 formas diferentes. Y lo mismo sucede para las casillas 4 y 5. Entonces, por el principio fundamental del conteo, tenemos 27 por 27, por 10, por 10, por 10, es decir, 729 mil placas distintas. Gracias por ver el video.